La definición y el desempeño que tuvo a lo largo de los 90 minutos, creo que por unanimidad se ganó el premio. Vamos a ver el resumen definitivamente, el resumen del partido. Aquí está en el minuto 6, una acción que pudo haber terminado el gol. Es John Pereira, ¿no? Sí. Pero decide mal, decide mal, definitivamente no hay espacio. Se afirmó, lo quiso matar de un pelotazo a la arcana. En el minuto 13 este remate de Santana que lo contiene bien el portero Fernández. Esa fue la metodología de juego del primer tiempo, buscar los remates larga distancia porque no había juego por los laterales y aquí Santana que no hace ni una cosa ni la otra. Aquí pudo haber otra definición, pero Santana no eligió lo más conveniente, ¿no? Creo que todavía está por decidirse, si era centro o tiro a la derecha. Claro, hasta este momento el partido estaba parejito. Esta es la acción clara. Hidalgo, ¿no? Siempre Hidalgo. Hidalgo con John Pereira y el remate que pega en la base del poste derecho del arquero Chávez. Muy buen remate, no podía el portero Chávez. Minuto 42. La polémica. Esa es la polémica, no hay penal, no hay penal. Esa es la polémica que no... Ahí está, nuevamente. Santana que se tira por encima del saguero Lara. Bueno, ahí es el final del primer tiempo y ya vamos a repasar la segunda mitad y estaba el árbol del barracín pitando. Ya en el segundo tiempo yo creo que Aucas se consolidó más, ¿no? Sí, sí. Aquí está el gol. Muy bueno. Siempre Hidalgo. Siempre Hidalgo en la mitad de la cancha. A más de quitar, de ordenar la salida, tiene que ser también el hombre que ponga el pase, hace su compañero defensivo, mejor ubicado. Golazo. A Montaña lo veo también muy bien en el aspecto físico. Sí, señor. Porque ganan el pique a dos jugadores. Tiene una potencia impresionante. Ahí está el festejo de la gente de Aucas, con eso obtiene tres puntos muy importantes. Y esta acción es en gol. No hay fuera de lugar. No hay fuera de lugar. No hay fuera de lugar. Tengo el válido, esto podría haber terminado uno a uno, tranquilamente. León es el que está habilitando, ¿no? Así es. Pero el señor Parraga, mira, ahí está. Ahí está clarito. Está clarito. Sale el centro y está habilitado. Yo no sé por dónde ve fuera de lugar el señor Parraga. El patito hurtado entonces definitivamente fue que encabeció.